Sábado y 3 de abril. Chicos, hoy es una fecha importante. ¿Qué se come ahora? ¿Sabes o no sabes? ¿Sí, no? 23 de abril, muchachos. ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Aniversario de qué? ¿Escuché por acá? ¿Aniversario de Chaclacayo? Ah, mírame. Hazla bien. Aniversario de Chaclacayo. Te juro que esa no está en mi radar, muchachos. Esa sí no la sabía. Aniversario de Chaclacayo. ¡Qué bueno! A ver, a ver, a ver. Por acá, muchachos. Un segundo por acá. A ver, a ver. Chicos, ese color naranja es fuerte para mí. A ver, día de libro. ¿Bien? ¿Así? Tampoco me la sabía yo. Chicos, día lista. Ok, ok, ok. Claro, pues, ¿no? Día de soltero. Son todos los días, pues, hijo. Bueno, para los que son solteros, pues. Así que, chicos, vamos a comenzar entonces con la clase, muchachos. Vamos a ver, a ver. No, chicos, no hablemos de pichanga. Ya, eso ya ha caducado, ¿verdad? Ya caducó, muchachos. Ya caducó. Sí, sí, soy nomás. A ver, entonces, Juan, por aquí vamos a comenzar entonces. Oye, nos toca un tema muy importante, muchachos. Uno de los últimos temas. Y también muy recurrente en tu examen de admisión. Es el tema de geometría analítica. ¿Sí? Así que por acá vamos a comenzar con las problemías. Y voy a ver si en cada ejercicio también te hago un poco de teoría. ¿Te parece bien, muchachos? Muy bien, ahí está mi profe Pichanguero. Habla bien, hijo, habla bien, habla bien. Y comenzamos a tener problemas. Problema número uno, Miss Queens. Miss Queens, perdón, Miss Kings. Y el problema número uno dice, a su profe, ¿qué es eso? Dice, Uber analiza la trayectoria recta de su dron. En el siguiente plano cartesiano, hay en las coordenadas del punto B. Ahora bien, ahora bien. Así que chicos, entonces por acá vamos a resolver ese ejercicio número uno. Dice que Uber analiza la trayectoria recta de su dron. En el siguiente plano cartesiano, hay en las coordenadas del punto B. A ver, muchachos, ¿qué hacemos para resolver el ejercicio número uno? Digo, acá me piden calcular las coordenadas del punto B. Pero para saber las coordenadas del punto B, muchachos, tengo que saber tanto el valor de A. Tengo que saber el valor de A y luego reemplazo, ¿no, muchachos? A ver, a ver. Listo. Digo, pero esto de acá, muchachos, esto de acá, no es... Esto de acá es un punto. El punto A, esto de acá, ¿quién sería? El punto B. Claro, chicos, esto vendría a ser la distancia entre quién. Entre dos puntos, ¿no, muchachos? Y tú te acuerdas ahí del teorema. La distancia entre dos puntos, ¿a qué es igual, mis kings? Porque según datos me dicen que es raíz de 74. Pitagorazo, bueno, puede ser algo así. Por acá mi amigo Andrea me da la respuesta, mira por acá. Y por acá nos piden calcular las coordenadas del punto B. Para eso yo debo hallar el valor de A. Y además tú sabes que la distancia entre dos puntos, ¿a qué es igual? La raíz de la diferencia de abscisas, es decir, la diferencia de X elevado al cuadrado, más que las diferencias de Y, de ordenadas, elevado al cuadrado. ¿Correcto? Y con eso creo que ya podemos calcular el valor de A. Y con respecto a eso ya calcularíamos las coordenadas del punto B, mis cracks. Y entonces por acá, ¿cómo reemplazo eso? Sería raíz de quién. La distancia es raíz de 74, muchachos, ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos por acá? Acá, agarro, sería A más 1, X, A más 1, con 1, mira. Sería A más 1, A más 1 menos 1, todo elevado al cuadrado. ¿Estamos? Más, ahora que me toca la Y, que sería A más 2, A más 2 menos 4, la diferencia de Y es A más 2 menos 4, elevado al cuadrado. Bueno, mis cracks, a partir de acá creo que ya ustedes saben qué hacer, muchachos, un poquito de tu algebra, ¿no? Entonces, aquí al toque pala, nos ponemos a resolver esa pequeña ecuación, muchachos. Entonces, por aquí tendríamos lo siguiente, mis kids. A ver, ahora sí, primero voy a reducir eso. A ver, A más 1 con menos 1, se va el menos 1, chicos. Y también debo resolver esto. Bueno, entonces, ¿qué me queda? Raíz de 74, raíz cuadrada de quién? A más 1 con menos 1, se va, se va. ¿Qué me queda? A más 2 con menos 4, más 2 con menos 4, es menos 2, elevado al cuadrado. Ya, mis cracks, ¿qué hacemos ahí? Un poquito de tu algebra, muchachos. Dime, ¿qué hacemos aquí? Raíz de 74 es igual a raíz cuadrada de A cuadrado, más A menos 2, todo elevado al cuadrado. Acá, jóvenes, yo quiero que acá se vaya la raíz, ¿o no, muchachos? Entonces, para que se vaya la raíz, tú ya sabes qué hacer por los principios básicos del álgebra. Esto de acá, ¿elevo quién? Elevo al cuadrado, muchachos. Y por ende, acá también, ¿qué hago? Elevo al cuadrado. Acá se va y se va. Acá se va y se va. Exponente e índice se va, muchachos. Entonces, aquí como ya hemos elevado al cuadrado, ¿qué me sale? 74 es igual a A cuadrado más A menos 2, todo elevado al cuadrado, muchachos. ¿Correcto? Entonces, por aquí, nos ponemos a resolverlo, muchachos. A ver. Dijo, aquí alguien puede tantearme y puede decirme a qué sería igual el valor de A, muchachos. ¿Alguien puede ir, puede tantearme ahí y a qué es igual el valor de A? Uy, profe, no, no me sale. Me dicen por acá, ok, ok, André, ok, Patricia, chicos, muy bien, muy bien. Acá sigo tanteando y ya me dan la respuesta. Digo, pero por esta vez voy a, vamos a practicar un poquito de Alcrat, ¿te parece? Entonces, ¿qué me quedaría? Resuelvo eso, me quedaría A cuadrado menos 4A más 4, ¿sí? ¿Cómo se llama el binomio al cuadrado? Opera eso, ¿qué me quedaría? Cero. A más A, 2A cuadrado menos 4A. Acá me quedó el 4, ese más 74 pasa con menos 74, ¿sí? Opera eso, mis Kinks, ¿qué me quedaría? 2A cuadrado menos 4A más 4 menos 74 menos 70. ¿Acá haría aspa simple? Yo creo que sí, pero dime, antes de hacer aspa simple, hijo, yo acá puedo simplificar mitad, mitad, mitad o no. Me quedaría entonces que A cuadrado menos 2A menos 35. Acá como tú eres un bravo de bravo, tú eres un crack, hijo, acá hago por aspa simple AA menos 7 por 5. Menos 7 por 5 es menos 35 y menos 7 más 5 es menos 2. Entonces, ¿qué me quedaría por acá? Me quedaría A menos 7 con A más 5. Y hago por acá un poquito de tuarga. A cada uno lo iguala a 0. A menos 7 igual a 0. A vale 7. ¿Y quién es la otra? A más 5 es igual a 0. Por ende, A cuánto vale menos 5, muchachos. Profe, ¿y por qué no puede ser negativo? ¿Quién me dice, muchachos? Yo como estamos en el sistema de coordenar, ya pueden haber negativos. ¿Por qué no puede ser negativo? ¿Por qué has escogido tú el positivo? ¿Por qué no puede ser negativo, muchachos? Profe, las posis sí, las negativas no. Bueno, eso es cuando estábamos para calcular longitudes. Hijo, pero acá no. Ah, hijo, ¿por qué? Porque este punto B está en el primer cuadrante, hijo. Y en el primer cuadrante, en el primer cuadrante, ¿cómo son todas positivas? En el primer cuadrante. Es por eso que yo no escojo negativo. Hijo, yo te recomiendo, cuando hagamos problemas de este tipo, tienes que fijarte bien en qué cuadrante estás. ¿Sí? Hijo, es por eso que hay que fijarnos bien en qué cuadrante estamos. En este ejercicio no hay problema porque estamos en el primer cuadrante, ¿no? Claro. Entonces acá A es igual a menos 5, eso no se puede, ¿no? Porque si A fuese menos 5, muchachos, ¿cuánto es menos 5 más 1? Sería menos 4. Ah, ya. Y si menos 5 más 2, ¿cómo sería? Menos 3. Dime. Y en el primer cuadrante, muchachos, chicos, X e Y, chicos, ¿pueden ser negativos? No. Chicos, X e Y no pueden ser negativos. Chicos, y si este punto B estaría en el tercer cuadrante, muchachos, ahí sí, pues, ¿no, muchachos? Digo, supongamos, digo, supongamos que fuese así, a ver, por acá lo dibujo, a ver, digo, acá está mi eje X, muchachos, acá está mi eje Y, y tu gráfico sería así, pues, ¿no? Acá que esté el punto A y por acá que esté el punto B. Supongamos, y si hubiese sido así, chicos, de esta manera, ahí sí, el valor de A cuánto vale, muchachos. Ahí sí, A cuánto valdría menos 5 y A ya no podría ser 7. Chicos, esa parte me dejo entender, mi gente. Chicos, si fuese el caso de este gráfico, no. Digo, sí, esa parte, mis kings, ¿entendió, muchachos? Coméntame que sí, coméntame que no. Digo, por eso hay que tener mucho cuidado acá, hay que ver el cuadrante. En este caso no hay problema, pues, ¿no? Chicos, entonces, por acá, por lo tanto, si A vale 5, muchachos, chicos, si A, perdón, es, perdón, si A vale 7, entonces el reemplazo sería 7 más 1, 8, 7 más 2, 9. Entonces, las coordenadas del punto B serían 8.9, clave enano, ¿sí? Clave enano. Así que, joven, hay que tener mucho cuidado, oye, ya jóvenes, en este tipo de ejercicios, fijarte bien en qué cuadrante estás. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. ¿Alguna preguntita por ahí, chicos, con respecto al problema número 1? ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Un poquito de tu álgebra. Bueno, dale, campeón. A ver, hacemos por aquí el ejercicio número 2. A ver, profe, el problema número 2 me piden, calcula X más Y. Las coordenadas del punto A es X más 2, punto y coma 5. Las coordenadas de B es 8, punto y coma 3. Y la coordenada del punto M es 1 y Y más 1. Pero M es punto medio, ¿no, mis cracks? Manchita, manchita. Ah, profe, esto me hace recordar algo bien chévere. Mira, teoría, muchachos. Teoría, notita de Uber. Mira, mis kings. Notita de Uber al toque. Los segmentos, a ver, sea el segmento A, sea el segmento AB y sea M punto medio de coordenadas AB. ¿Cómo calculamos dichas coordenadas, muchachos? Dime, este valor de A, este valor de A que simboliza las abscisas, es decir, los X, ¿a qué es igual? Semisuma, que por acá me comentaron, chicos, por acá me dijeron semisuma, ¿no? Mi amigo Po. Sería X sub 1 más X sub 2 entre 2. Y ve quién son. Ordenadas, ¿sí? Que sería el valor de Y. Sería Y más 1 más Y más 2 y todo sobre 2. Y esto vendrían ser las coordenadas del punto medio de un segmento. Semisuma, muchachos, de tanto abscisas y ordenadas. Y api, profe, entonces aquí dime, ¿puedo hacer lo mismo o no, mis cracks? Dime, este valor de 1, este valor de 1, es la semisuma de quién? De X más 2, de X más 2, ¿y quién ha? Y 8. Entonces, por aquí plasmo esa ecuación, mira. Sería que 1 aquí es igual a X más 2, más 8, todo entre 2. Esa parte, mis cracks, ¿se entendió? Por favor, este 1 aquí es igual a X más 2, más 8 entre 2. Opérame esto, dime, ¿a qué es igual? 2 por 1 es 2, X más 10 sería acá, ¿no? 2 es igual a X más 10. Opérame eso y ten mucho cuidado al operar acá un signo y ya fuite. Este más 10 pasa a restar a mi izquierda. Entonces, ¿cuánto vale tu X? 2 menos 10. Entonces, ¿cuánto vale X? Menos 8. Acá mi amiga Yanera me da la respuesta. Muy bien, mis cracks. André también me da la respuesta. Vamos a ver por aquí. Ya tengo, Patricia también me da la respuesta. Ya tengo el valor de X. Qué chévere, profe. Entonces, con la misma idea, quiero hallar el valor de Y. Dime, acá está representado por Y más 1. Y acá, ¿qué sería? Agarro el 5. ¿Y qué más? Y agarro el 3, mi gentita linda. Entonces, con la teoría que hemos visto hace un momentico, ¿qué me quedaría? Que ese valor de Y más 1, aquí es igual a 5 más 3 entre 2. Muy bien, dime, dime, dime. ¿Qué me quedaría? 5 más 3 es 8 entre 2, 4. Me quedaría Y más 1 es igual a 4. Por ende, mis cracks, el 1 pasa a restar. ¿Y cuánto vale? 3. Ya tengo el valor de X por acá, muchachos. Por acá ya tengo el valor de X. Y por acá también tengo el valor de Y. Me piden calcular la suma. ¿Cuánto es menos 8 más 3? Ten cuidado ahí, porfa. ¿Cuánto vale eso? Menos 5. Y qué clave sería ahí, clave cicatriz. Chicos, ¿por qué muchos jóvenes me han dado la clave de? Hijo, ¿dónde fue el error, muchachos? Muchachas, ¿dónde fue el error para ver más o menos en qué te has equivocado? Al operar. Ah, ya, ok, ok. Chicos, tengan mucho cuidado. Acá sí hay que tener bastante cuidado. Hay que estar bien concentraditos. Porque acá un signo que te equivocas, hijo, ya fue. Bueno, ya fue. No noté el más 2, profe. Ah, ya, ok. Al lado de X. Hay que tener bastante, operando, profe. Carita triste, carita triste. No te preocupes, chicas y chicos. Es parte de. Pero ya sabes, siempre concentraditos en esta parte, ¿sí? Lo que acá puede ser positivo o negativo. Bueno, cuando hacemos geometría los temas anteriores, si te sale negativo es porque algo está mal, ¿sí o no? Pero en cambio acá si sale negativo, también es una posibilidad. A mí a las claves. 5 y menos 5. Bueno, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Ya, mis cracks? ¿Se entendió el 2? Sí. Listo. Ahora, ayúdame, por favor, la 3. A ver, ¿qué me dice el problemita número 3, mis kings? El problemita número 3. Me piden, calcula X. Hijo, pero ahí mi X es. Ok, sí, mi Leder me dice. Pero X es una longitud, ¿no, muchachos? X es una longitud. La longitud de los puntos L y S. Ah, ya, o sea, hacemos la raíz cuadrada. Pero tengo que saber las coordenadas y el punto S y ya están. ¿Qué me falta de L? Muy bien, Kevin. Pero acá yo puedo calcular por el punto medio. Acá mi amigo André me da la respuesta por acá, muchachos. Vamos a ver. Entonces, arrancamos, ¿te parece? Primero voy a encontrar las coordenadas del punto L. Pero maestro, guía, sensei, él es punto medio de AE. ¿Y cómo calculo las coordenadas? Semisuma. Semisuma de X y semisuma de Y. ¿Estamos de acuerdo, Matías? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, mis cracks, ¿qué me quedaría acá? Ahí están mis claves. A ver, primero que encuentro las coordenadas del punto L. Sería semisuma. Tanto para X como para Y. Entonces, ¿qué me queda? Dime, para X, ¿cómo sería? A ver, mis kings. Sería menos 2 con quién. Menos 2 con 8. Menos 2 más 8 entre 2. Acá está. Y para las coordenadas que es Y, sería menos 5 con más 5 entre 2. Menos 5 más 5 entre 2. Acá está, muchachos. Digo, opero eso rápidamente. Dime, ¿qué me quedaría? Menos 2 más 8 es más 6. Entre 2 sería 3. Menos 5 más 5 es 0. ¿Cuánto es 0 entre 2? Sería 0. Desde por acá, sería las coordenadas del punto L. Sería 3.0. ¿Estamos? ¿Hacéis todo bien, mis cracks? ¿Sí? Todo bien. Listo. Ahora, ya tengo las coordenadas del punto L. Acá lo paso a limpio. Me piden allá el valor de X, entonces. Acá está. Chicos, la coordenada del punto L es 3.0. Y de S es 4.-6. ¿Qué hacemos acá? Ya, pues, profe. Acá calculamos con la raíz cuadrada de X. Sería con 3 y 4. Y luego, ¿qué hago? 0 y menos 6. Entonces, ¿qué me quedaría acá? X sería igual a la raíz cuadrada de cuánto. Si yo empiezo acá, 4 menos 3 elevado al cuadrado. Menos 6 más 0 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 4 menos 3? Es 1. 1 al cuadrado es 1. Menos 6 menos 0 es menos 6. Negativo elevado a un exponente par. Pues si siempre sale. Menos 6 al cuadrado es 36. Más el 1 que tenía raíz cuadrada de cuánto, muchachos? De 37. ¿Y qué clave es, mis cachimbos? Clave amigo. Clave amigo. Amigo, 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 muchachos. ¿Se entendió esa parte, mis kings? Muy bien, muy bien, muy bien. Clave Aldo, muy bien. Clave Alianza, muy bien, señorita. Clave Alianza, muy bien, hija. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Esa parte se entendió, mis cracks? ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Seguimos. Seguimos, seguimos por acá entonces, amigo. Fíjate por acá, por la mitad número 4, amigo. Del gráfico hay la suma de coordenadas del punto P, que es X punto y coma Y, y tal que 3 veces la longitud AP es igual a 2 veces la longitud PB. Ahí están mis claves, muchachos. Problema número 4. Acá me dicen 4.12. ¿Cómo así, balón? ¿Cómo así? 4.12. ¿Cómo así? Yo no entiendo. A ver. A ver, 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 a ver. Profe, ¿qué hacemos acá? A ver, chicos. El punto P es punto medio. No, no me dicen que es punto medio. No, 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 no. Me dan que tienen esta relación, mis cracks. Tienen esa relación. Chicos, para eso yo acá, hijo, lo más importante es poner resolución, muchachos. Dijo, yo acá te voy a poner notita de Uber, mis cracks. ¿Y cómo es eso, maestro? Así, mira. Si yo voy por acá, tengo un segmento. ¿Sí? El punto A, como coordenadas, X, Y, X sub 1, Y sub 1. El punto B, X sub 2, Y sub 2. Y tengo un punto cualquiera en dicho segmento. El punto P, X punto coma Y. Dime, AP y PB miden respectivamente N y M. Chicos, ¿Qué dice acá el teorema? Mira, las coordenadas se calculan de la siguiente manera. Este X1, Y sub 1 se multiplica por M. Ahora, X2, Y sub 2, lo multiplico por M. Y todo entre M más N, muchachos. Y tendría por aquí esa ecuación. X sub 1, Y sub 1 por M, más X sub 2, Y sub 2 por N. Y todo entre cuánto, mis cracks? Entre M más N. Chicos, ese teorema, por favor, te tienes que aprender de memoria. Chicos, muy bien, chicos, por acá tengo una respuesta, muchachos. Chicos, por ahí tengo una respuesta, mis cracks. Chicos, entonces, con esa idea, muchachos, con esa idea, vamos a resolver este ejercicio que está por acá, muchachos. A ver. Dame un segundo por acá. Voy a... Puso otro número en el problema, por eso me salió el número 12. Disculpenme. ¿Qué, chicos? ¿En tu ficha qué aparece, mis cracks? Ah, ya, entonces puso otro número. Ah, ya. Ok, 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 ok. Hijo, no te preocupes, mi tigre. Me dicen que 3 veces AP es igual a 2 veces PB. ¿Cómo pongo ese dato en tu gráfico, mis cracks? Hijo, acá debo ponerle un valor a AP y un valor a PB, de tal manera que 3 por algo es igual a 2 por algo. Cuando yo tengo esa expresión, muchachos, ¿qué hacemos rápidamente? Al toque. ¿3 por qué número es igual a 2 por qué número? Si acá le pongo 2K y acá le pongo 3K, ¿cuánto es 3 por 2? 6K. ¿Cuánto es 2 por 3K? 6K. Ah, ya, 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 yo, 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 yo. Chicos, entonces, por ende, muchachos, acá tengo yo, 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 yo 10 por quien multiplico por 2K. ¿Y todo entre cuánto, muchachos? Entre 2K más 3K. Entonces, ¿qué me quedaría acá en Miss Kings? Me quedaría así, mira. Las coordenadas X punto coma Y sería como te comenté. 2 punto y coma 3 por 3K más 9 punto coma 10 por 2K ¿Y todo entre cuánto, muchachos? Todo entre 2K más 3K. Esa parte mi gentita linda. ¿Se entendió, muchachos? Por favor. A ver, opero esto rápidamente. Abajo, 2K más 3K, ¿cuánto vale? 5K. Chicos, una consulta por acá, muchachos. Dime este valor de K con este valor de K y este valor de K, ¿se pueden ir o no? ¿Sí? O factorízame K y se va el K. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, este 3 que me quedó acá, multiplica al 2 y multiplica al 3. Chicos, este 2 multiplica al 9 y multiplica al 10. Y todo entre 5, no te vayas a olvidar. Entonces, ¿qué me quedaría acá, mis Kinks? 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Más 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. ¿Todo sobre cuánto? Sobre 5. Profes, ¿cómo hago para sumar esos pares ordenados? Fácil. X, X, Y, Y. Entonces, ¿qué me queda por acá? Me quedaría 6, ¿más quién? 6 más 18. ¿Cuánto vale eso? 24. Y 9 más 20. ¿Cuánto vale eso? 29. ¿Y todo entre cuánto, muchachos? Entre 5. Me quedaría acá, entonces, mis Kinks. 24, 29. ¿Entre cuánto? Entre 5. Este 5 afecta a ambos. Divide a ambos. Entonces, la coordenada de X punto comayet sería 24 quintos y 29 quintos. Me piden calcular la suma. Ya que profe al toque son homogéneas, al toque pala, 24 novenos más 20, más, más 29, no, que creo yo, 24 quintos más 29 quintos, como son homogéneas, 53 quintos. ¿Qué clave es, mis cracks? Clave, 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 clave enano, muchachos. Clave enano, chicos. Clave enano. ¿Se entendió esa parte, muchachos, por favor? Coméntame que sí, coméntame que no, muchachos. ¿Se entendió? ¿Alguna preguntita por ahí, muchachos? ¿Alguna preguntita, por favor? ¿Alguna preguntita? ¿Sí? Claro, es como si fuese el promedio. Ah, ya, ya viene, ya, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Fico, ¿esta parte se entendió, mis cracks? ¿Se entendió, se entendió? ¿Sí? Listo, 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 listo. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. ¿Qué pasa, varón? ¿Qué pasa? ¿Te va a caer tu Will Smith? A ver, ayúdame ahora a resolver ejercicio número 5, muchachos. A ver, acá me dicen, calcula el valor de X más Y si G, si G es varicentro del triángulo MNP. Chicos, ¿qué es varicentro? Es el punto de concurrencia de quién? De las medianas. Ok, profe, pero ¿cómo calculamos eso? No recuerdo la teoría. Notita de Uber, mira por acá a mis cracks. Digo, yo cuando tengo por acá un triángulo, un triángulo ABC, cada uno con sus respectivas coordenadas, ¿sí? X1, Y1, X2, Y2, y el punto C, X3, Y3. ¿Cómo calculamos las coordenadas del punto G? Siendo el punto G varicentro, como acá tú puedes observar, es el punto de concurrencia de quién? De las medianas. ¿Cómo calculamos A, que vendrías en las abscisas? ¿La suma de quién? De todas las ordenadas. X1 más X2 más X3 sobre... Perdón, de todas las abscisas, perdón. X1 más X2 más X3, todo sobre 3. Y dime, ¿y cómo serían las ordenadas? Y1 más Y2 más Y3, todo sobre 3. Ah, ya, profe. Entonces, con esa notita de V, mis Kings, a ver, ¿cómo hacemos? A ver, digo, por acá yo puedo observar esto, mira. Las coordenadas del varicentro son 3,6. Si yo agarro este 3, dime, ¿ese 3 de dónde salió? De la suma de 0 más X más 3 entre 3. ¿Esa parte se entendió? Ah, verdad, verdad, verdad. Vamos a ver, ya, y por lo tanto tendría esto, mira. Chicos, claro, ¿no? 0 más 3 más X entre 3. Dime, ¿y cómo sería el valor de Y? Sería el valor de Y, chicos, sería 3 más 6 más Y y todo entre 3. Y esto, según dato, ¿a qué es igual? A 3,6. Ah, profe. Chévere, chévere, chévere. Y ahora, ¿qué hago? Igualar, papá, abscisa, abscisa, ordenada, ordenada. Este 3, mi amiga, por acá ya me da la respuesta. Este 3 con quien igualo, con él. Y este 6 con quien igualo, con él, muchachos. Automáticamente, acá está eso, mira. Ahí está, mis cracks. Ahí está. Sería 3 más X sobre 3 es igual a 3. Muy bien, ahí está. Óperame. 3 por 3, 9. El 3 pasa a restar. ¿Y cuánto vale tu X? 6. ¿Sí? Dime, ¿y cómo sería Y? 9 más Y entre 3 es igual a 6. 3 por 6, 18. El 9 pasa a restar. ¿Y cuánto vale? 9, mis 15. Por ende, ¿cuánto vale tu X y tu Y? 6 más 9, 15. ¿Qué clave es, muchachos? Ya que me piden calcular X más Y. 6 más 9, 15. ¿Qué clave es, doctor? Clave cachimbo. Clave, 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 muchachos. Cachimbo. Esa parte, mi gentita linda. ¿Se entendió, jóvenes, por favor? Chicos, ¿esa parte se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí, muchachos? ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok, 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 chicos. Estamos haciendo toda teoría. A vida y por haber, muchachos. ¿Qué parte repito, hijo? Dime, al toque, dime. ¿Qué parte repito, mi quinquenca? ¿El planteo? Ah, ok, 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 ok. El planteo me dicen por acá. A ver, digo. Chicos, ok, mira. Cuando yo tengo acá el maricentro en un triángulo, dime, las coordenadas de A que vendría a ser como si fuese mi X, ¿a qué es igual? Mira, X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 sobre 3. ¿Y cómo sería ver? Y sub 1 más Y sub 2 más Y sub 3, todo sobre 3. Hijo, en este caso, ¿quién vendría a ser mi A? Vendría a ser 3. Y ese 3, dime, ¿a qué es igual? ¿A la suma de quién? De 0, de 0, las X, no, 0, más 3, más X y todo sobre 3, que aquí está hijo. Y el valor de 6 que está por aquí, el valor de 6 que está por aquí, dime, ¿a qué es igual? ¿A la suma de quién? De 3, muchachos, de 3, ¿más cuánto? De 3 más Y, más Y, más 6, y todo sobre cuánto cambió, sobre 3. Y según datos, eso aquí es igual a 3.5 más 6. Entonces, por acá, mis cracks, chicos, yo igualo de esta manera, ¿seno? Digo, esta primera componente con la primera componente, la segunda componente con la segunda componente. Entonces, ¿qué me queda? Que 3 más X sobre 3 es igual a 3. O, pero eso, 3 por 3 es 9, el 3 pasa a restar, ¿cuánto vale X? 6. Ahora, segunda componente, segunda componente, 9 más Y entre 3 es igual a 6. El 3 pasa a multiplicar, 9 más Y es igual a 18, el 9 pasa a restar, 18 menos 9, 9. Me piden calcular el valor de X más Y, 6 más 9, ¿cuánto vale eso? 15. Ahora, mis cracks, ¿se entendió un poquito mejor, muchachos? ¿Sí? ¿Sí? Muy, pero muy, 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 muy bien. Listo, señorita, muy bien, joven. Listo. Chicos, ahora sí, muy bien, mis cracks, muy bien, mis cracks. Chicos, hasta ahora, problemita, no, 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 alguna vez, esta pregunta viene examen de admisión, muchachos, ¿sabes? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? No recuerdo el año, pero... No, no igualito, pues no, pero sí tenía un aire. A ver, si ABCD es un paralelogramo, allá el valor de A más B, muchachos. Allá el valor de A más B. Profe, yo acá lo puedo calcular con puntos medios, sí, y el problema te va a salir seguramente, muchachos, ¿sí? Pero yo acá te voy a presentar un teorema al toque pala, digo. Una pequeña observación, digo. Si ABCD es un paralelogramo, digo, ¿qué quiere decir si digo paralelogramo? Puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un romboide, puede ser un rombo, cualquiera de esos cuatro. Porque los cuatro son paralelogramos, tú sabes. Hijo, dime, claro, los lados, supuestos, son iguales y paralelos. Hijo, acá está, hijo, mi paralelogramo. Cada vértice tiene su vértice y sus coordenadas, mira. En función de uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué se cumple acá, muchachos? Se deduce que A más C, lo que están opuestos, los vértices opuestos. A más C, las coordenadas A más C, es igual a la suma de coordenadas B más D. ¿Cómo así, profe? No, 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 no entiendo. Mira, sería así, mira. Como acá digo, mira, las coordenadas de A y C. A ver, a ver, profe, ¿cómo es eso? Mira. Acá está A, acá está A y acá está C, mis claves. Sería X1 más X3 es igual a X2 más X4. Ah, ya, 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 ya. A su vez, Y1 más Y3 es igual a Y2 más Y4. Que aquí está y aquí está. Esa parte, mis cracks, ¿se entendió, jóvenes, por favor? Coméntame que sí, coméntame que no, ¿sí? Muy bien, Patricia, muy bien, Laura. Y con esa parte se entendió, mis cracks. Entonces, con esa idea, muy bien, señorita Yanela, mi amiga Laura también. Entonces, por acá, mi amigo André me da respuesta muy bien también. Mi otro amigo André también me dice, yeah. Entonces, por acá, a ver, ¿qué hacemos, mis kings? Entonces, por aquí, yo puedo hacer de la siguiente manera, amigo. Al toque, mira, a ver, si yo me guío de esa, de ese teorema, sería menos 1 con más 5, X, a que es igual a 0 más A. Ah, ya, menos 1 más 5, a que es igual a 0 más A. Mi amiga Laura y mi amiga Yanela también me dan respuestas. Opérame, menos 1 más 5 es más 4, 0 más A, obvio, es 4, perdón. Muy bien, también, Patricia. Con la misma idea, mis cracks, ¿cómo sería? Ahora, la Y, 2 más 2, a que es igual a B más 2, más 0. Ah, ya, ya. Hijo, por ende, ¿qué me quedaría acá? 2 más 2 es igual a B más 2, más 0. Acá se va 2 más 2, 4, pásame a restar 2. ¿B cuánto vale? 2. Me piden allá A más B, 4 más 2, ¿eso cuánto vale? 6. ¿Qué clave sería? Ah, viejita. Chicos, sale fácil porque sabemos el teorema, ¿no, muchachos? Si sabemos la teoría, hijo, tienes el 70% de ejercicios. El 30% ya depende de tu experiencia, de tu habilidad. Siempre cambió la teoría primero, muchachos. Antes de estudiar, practicar cualquier curso, siempre la teoría. Parecía tranca, ¿no, hija? Pero, hija, mira, con la teoría, con las notitas, con las observaciones que tenemos aquí en Ad Previ, muchachos, todo se hace fácil, perdón, mis cracks. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo, 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 listo. Ya estaría por acá resuelto, muchachos. Problema number, number 6. Number 6. Listo. Ahora vas a ayudarme, mis kings, a resolver ejercicio número, ah, no, chicos. Ahora sí ya vamos a pasar a la parte de ecuación de la recta, chicos. Que es un tema también muy, pero muy recurrente en examen de admisión. ¿Estamos? Casi siempre te viene, ¿ah? Casi siempre. Chicos, pero para eso te voy a enseñar desde el... Chicos, ¿cómo no? ¿Cómo no, caballero? ¿Cómo no? ¿De nuevo? Chicos, ¿de nuevo? Digo, hijo, fíjate por acá. Acá también voy a hacer teoría. Mira por acá. Digo, por acá voy a hacer pendiente de una recta. Chicos, primero de una recta, hijo, debo saber... Así, en menos de cuatro horas. A ver, hijo, pendiente de una recta, hijo. Pendiente de una recta. ¿Cómo se denota? Con la letra M. Con la letra M. Llamaremos pendiente de una recta que no es paralela o que no es paralela al eje Y a la tangente de su ángulo de inclinación. Ese es cuando me dan el ángulo. Mira mis cracks. Digo, acá yo tengo mi eje X, mi eje Y en ambos casos. Acá yo tengo mi crack, la recta L1. Para mi recta L1, ¿quién será su ángulo de inclinación? Ángulo en posición normal. Ángulo en posición normal. Es alfa. Hijo, si me dan como ángulo de inclinación alfa, muchachos, la pendiente que es igual a la tangente del ángulo. Ah, ya, 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 ya. Profe, y acá también, ¿quién está? La recta L2. El ángulo en posición normal sería teta. Digo, por lo tanto, aquí es igual la pendiente tangente de teta. Acá Uber está pensando donde alfa y teta son ángulos de inclinación, muchachos. Donde alfa y teta son ángulos de inclinación. O sea, mis kings, bueno, a ti te dan una recta y te dan el ángulo de inclinación alto que para, yo puedo calcular, yo puedo calcular la pendiente. ¿Y cómo calculamos eso? Es la tangente de dicho ángulo. A ver, profe, y si, a ver, un ejemplo, mira, for example. Si yo llego por acá, acá un muñeco veo en la pantalla, bueno, ese soy yo, pues, ¿no? Ese soy yo, pues, ¿no? Soy yo un muñeco, pues, muchachos, obvio. A ver, chicos, miren por acá. Hijo, miren, si yo por acá tengo esta recta L, mira mis kings. Hijo, yo por acá tengo una recta L, mira. Y me dicen que este ángulo de acá se me ocurre que sea 60 grados, hijo. Dime, ¿a qué es igual la pendiente de esa recta L? Te voy a dar 20 segundos, mis cracks. ¿A qué es igual la pendiente de esa recta L? Dime. ¿A qué sería igual la pendiente de esa recta L? Te escucho, o me hago, te leo. Por acá me dicen raíz de 3. Ya, digo, pero ¿cuál es la respuesta en sí, pues, no? Raíz de 3, me dicen por acá, muchachos. Ocas, ocas. Profe, yo sé que usted me explicó que la pendiente, en este caso, el valor de M, la pendiente de la recta L, es igual a la tangente de quién? Creo que sí, po, pico, sería la tangente del ángulo de inclinación. Chico, y ¿cuál vendría a ser el ángulo de inclinación en este gráfico? 60 grados. No, papi. Te dije, el ángulo está en posición normal. Ah, profe, parte de aquí, profe. Entonces, no sería 60. ¿Cuánto vale 120? Y dime, mis cracks, ¿cuánto es tangente de 120? Por favor, dime, 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 dime. ¿Cuánto es tangente de 120, hijo? Vamos, dime. ¿Cuánto es tangente de 120? Profe, tangente de 120 es tangente de 180 menos 60. Es decir, tangente de 60. Pero 120 está en el segundo cuadrante. ¿Cómo la tangente negativa? Muy bien, Melanie. Y dime, ¿y cuánto es tangente de 60? Tú lo sabes, ¿ah? ¿Menos cuánto? Menos raíz de 3. O sea que la pendiente de esa recta es menos raíz de 3. Entonces, esa parte, mis cracks, ¿se entendió? ¿Sí, chicos? ¿Esa parte se entendió? ¿Sí? Listo. Chicos, tengan mucho cuidado ahí, por favor, ¿ya? ¿Todo bien? Listo. Chicos, entonces, por acá, listo. Sí, por sol, me dicen, ocas. Acá, chicos, este ejemplo, hazlo al toque. En verdad que ahora sí ya, con lo que ya te expliqué hace un momento, este ejemplo sale al toque para las muchachos. Ya, profe, ese ejemplo no sea malo. Ese ejemplo es tangente 37. Eh, al toque, dime, ¿cuánto vale? A ver, acá tu amigo profe Beso me dice. No entiendo ese mensaje. Profe Beso me dice. Ah, ok, clave B. Ah, ya, joven. Yo pensé que no. ¿Cómo? ¿Cómo? Dije, ¿qué clave es? B. B. ¿Qué clave es? B. Sí, pechito. Uno nunca sabe. Se respeta, ojo, se respeta, obvio. Se respeta, muchachos. ¿Qué clave es? B. B. ¿Qué clave es? B. Hijo, ¿se entendió cómo se calcula la pendiente de una recta cuando me dan el ángulo de inclinación? Sí, 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 mis Kinks. Listo. Profe, pero, ¿y si no me dan el ángulo de inclinación? ¿Se puede calcular la pendiente? Sí, campeón. La pendiente también se puede calcular cuando me dan dos puntos. Chicos, claro, hija, o sea, cuando me dan el ángulo de inclinación, ¿cómo calculo la pendiente? La tangente de dicho ángulo. Pero cuando me dan dos puntos, en este caso, muchachos, mira, el punto P, X1, Y1, tiene como coordenadas, P2, X2, Y2, y acá está mi gráfico, muchachos. ¿Cómo calculo las coordenadas? Escúchame, por favor, escúchame. Es variación de Y, arriba, y quién va abajo, variación de X. Esto nunca cambia, mis cracks. Arriba siempre va variación de Y, y quién va abajo, variación de X. Lo que sí puede cambiar es el orden, entre Y y X. Profe, no entiendo. A ver, si arriba va variación de Y, yo escojo así, Y2 menos Y1. Acá está. Y2 menos Y1. ¿Y cómo sería X? X2 menos X1. Ah, ya. X2 menos X1. ¿Esa parte se entendió, mis cracks? Chicos, ¿esa parte se entendió? ¿Sí? Ahora, mi profesor se entendió, ¿sí? Pero, campeón, y si yo lo hago de esta manera, a ver, ¿tú qué opinas? A ver, pongo Y1 menos Y2. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Arriba pongo Y1, Y1 menos Y2. Y si yo hago ese cambio arriba, ¿cómo sería abajo? X1 menos X2. Sería X1, X1 menos X2. Esa parte, mis kings, ¿se entendió, chicos, por favor? Esa parte, ¿se entendió? Lo puedo hacer como la primera o como la segunda. Tenlo por seguro que te va a salir la misma respuesta. Porque tú confías en mí, ¿no, hija? Confías en mí, ¿no, señorita? ¿Tú, varón, confías en mí? Por supuesto, ¿no? Claro, pero mis kings, confía, ¿no? Obvio, sí, profesor, me dice. En usted sí confío. Ok, así llegas muy bien, señorita. ¿Qué? No, XD. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué me dices eso? Nica me dice, ah, qué feo tu corazón, hijo. Eso es que nos conocemos años, ¿ah? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, chicos, para que corrobores mi confianza y para ganar tu confianza, hija, mira por acá. Yo sé que seguramente te han hecho daño, ¿no, hija? Te han hecho daño y por eso es que no confías. Pero yo te voy a enseñar a confiar, hija. ¿Sí, hija? Yo te voy a enseñar a confiar, ¿eh, hija? Sí, yo te voy a enseñar, hija. Mira, si acá me dicen, acá tengo la recta L y acá tengo dos puntos. Sí, pues, hija. Sí, hija. Somos pocos los que vamos por el buen camino. Por el camino. Es más, todos los profesores de Art Previ somos fieles, hija. Absolutamente todos. Docentes, administrativos, personal de apoyo, todo. Mira, es más, es una de las características que nos piden para ser parte de la familia de Art Previ, muchachos. Mira, acá me piden, ahí hay la pendiente de la recta L, muchachos. Pero maestro, me dan, me dan, me dan, me dan, me dan. ¿Qué me dan, profe? Dos puntos. Ah, ya. ¿Qué hacemos? Variación de Y, variación de X. No, no, mami. Como acá tú puedes observar, lo voy a hacer de las dos maneras. ¿Sí? Y acá también, mira, para que confíes en mí. ¿Cómo hago acá? Aplicando el teorema para el cálculo de la pendiente. Acá me dan respuestas, ¿ah? Sería variación de Y entre variación de X. Lo que sí, arriba siempre va Y, abajo va X. Sería 8 menos 5, 8 menos 5, entre 7 menos 0. Ah, qué chévere, profe. 8 menos 5 entre 7 menos 0. Bueno, ¿cuánto vale 8 menos 5, mis cracks? Vale 3 séptimos. Ah, profe, qué bacán. Clave, 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 enamorado. ¿Sí o no? Pero maestro, y si lo hacemos con el otro método, a ver. También podemos verificar el mismo resultado de la siguiente manera. Profe, ¿y ahora cómo lo va a hacer? Así, mira, hija. Para que confíes en mí. Si tenías un poquito de dudas, mira. Chicos, ese audio, por favor, hijo. Ese audio, ese audio, ese audio. Sería, ¿cuál sería? 5 menos 8. 5 menos 8 entre 0 menos 7. ¿Qué, profe? ¿Es en serio? Sí, campeón. ¿Cómo sería? Mira, 5 menos 8 entre 0 menos 7. ¿Cuánto es 5 menos 8? Menos 3. ¿Cuánto es 0 menos 7? Menos 7. Dice, profe, ¿no es igual cómo que no, papi? Menos entre menos, más. Ah, profe, ahora sí, sí le creo. 3 séptimos. Y yo recuerdo que en algún examen de admisión te pedían. Te daban dos puntos, calcula la pendiente. Nada más, mis kings. Y acá está, muchachos. ¿Se entendió, hija? Sí, sí, sí. Profe, tan rápido. Sí, pues, hija, pues, ¿no? ¿Se entendió esa parte, señorita? Sí. Hija, ¿se entendió, señorita? Por favor, coméntame que sí. Si no, para explicarte de nuevo. Vamos a hacer más problemas así, tenos por seguro. ¿Sí? Ocas, 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 ocas. Listo. Acá, chicos, sí, hay que estar bien concentrados con los signos. Nos bajaríamos en un signo y ya fuimos. O sea, ya sabemos calcular la pendiente cuando te dan el ángulo y cuando te dan los dos puntos. ¿Sí? Entonces, ya estamos preparados, creo yo. Ya estamos preparados. Ah, no, perdón. Notitas de Uber, muchachos. ¿Cómo pude olvidarme eso, campeón? Notitas de Uber, muchachos. ¿Quién es Uber? Este humilde servidor que siempre va a estar atrás de ti. Siempre voy a estar atrás de ti. Empujándote. Chicos, para que sigas mejorando. Mira, campeón. Acá dime. Chicos, si acá me dicen, sean las pendientes M1 y M2, de las rectas L1 y L2 respectivamente. Bueno, obvio, pues no. Si es la recta L1, pendiente M1. Si es la recta L2, pendiente M2. ¿Qué se cumple aquí, mis cracks? Si me dicen que las rectas L1 y L2 son paralelas, por ende, las pendientes como deben ser, iguales. Pero si las, chicos, si las, chicos, si las paralelas, perdón, si las rectas, muchachos, chicos, si las rectas son perpendiculares, el producto de ambas, cuánto me da, me da. Mis cracks, chicos, esa parte se entendió, muchachos, por favor, ¿sí? Si, chicos, esa parte, chicos, esa parte se entendió, listo, 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 listo. Entonces, mira, digo, a ver, ¿cómo es eso, profe? No entiendo. Es decir, mira, si yo por acá tengo esta recta y esta recta, mis cracks. Chicos, esta parte hay que entenderlo bien porque es muy recurrente en las preguntas, miren. Si esta es la recta L1 y esto es la recta L2, y geográficamente tú acá puedes decirme que son paralelas, ¿no? Por ende, las pendientes, según acá lo he expresado, como deben ser, iguales. Pendiente 1 es igual a pendiente 2. Pero si yo por acá tengo, muchachos, si yo por acá tengo la recta L1, mis cracks, y por acá tengo la recta L2, pero ambas forman un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares, forman 90 grados, ¿qué se cumple? Que el producto de ambas, M1 por M2, ¿cuánto te da? Menos 1. Textualmente y gráficamente. Esa parte, mis kings, ¿se entendió o no, por favor? ¿Sí? Hijo, pero acá me voy a detener por un momento. Hijo, para resolver algunos problemitas, una manera fácil de observar es esto, miren, escúchame. Supongamos que sean perpendiculares. Si una pendiente, a ver, supongamos que me salió 3 cuartos, ¿cuánto será la otra pendiente si son perpendiculares? Profe, el producto debe ser menos 1, ¿qué hago? Así nada más. 3 cuartos, volteala, 4 tercios. Y le cambio de signo. Si acá es más, acá es menos. ¿Qué, profe, es en serio? Sí. Si tú deseas, verifica. ¿Cuánto es 3 cuartos por menos 4 tercios menos 1? Ah, ya. Entonces, si son perpendiculares, si una pendiente vale menos 5, dime, ¿cuánto vale la otra pendiente si son perpendiculares? Al toque, 5, volteala, un quinto. Ah, ya. Y si es menos, acá sería más. Esa parte, mis cracks, ¿se entendió, muchachos? Un método práctico cuando tengo yo ese tipo de ejercicios. ¿Se entendió? Sí. Listo, 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 listo. ¿Correcto, muchachos? ¿Alguna pregunta sobre eso, mis cracks? ¿Alguna preguntita por ahí? Ninguna. Ojalá, 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 bastante, bastante, por favor, bastante. Chicos, entonces, por aquí, mis cracks, ¿qué tendría, mis cracks? ¿Qué tendría, entonces? Problemita número 6, mira. Calcúan la pendiente de la recta L1 si me dan cómo gráfico es. Chicos, si no sabes bien el tema, tú ves este gráfico, y dices, ah, ya fue ya. Nivel imposible. No me sale. Pero no es tranca, hijo, ¿ah? O sea, si sabes teoría, este problema sale al toque. Si las rectas L1 y L2 son paralelas, muchachos, por ende, claro, po, muy bien, Yair, las pendientes como deben ser iguales. O sea, la pendiente de 1 es igual a la pendiente de 2. O sea, puede ser cualquiera. O sea, si yo calculo acá, hijo, la pendiente de 2, de la recta de L2, es como calcular la pendiente de la recta L1, ¿sí o no? Y dime, y en la recta L2 tengo 2 puntos. Ya, profe, variación de Y es entre variación de X. 8 menos 0, 8 menos 0, ¿entre cuánto? Entre 7 menos 5. Ah, ya, 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 ya. Seguro vamos a ver por acá qué me quedaría. 8 menos 0 entre 7 menos 5. ¿Cuánto vale, hijo? 8 menos 0, 8. 7 menos 5, 2. Al revés, hijo, al revés. No te olvides, arriba siempre va Y, abajo va X. Lo bueno es que tú mismo te diste cuenta, campeón. Arriba va Y, abajo va X. Siempre, siempre. Chicos, entonces, la pendiente de 1, ¿cuánto vale? 4. ¿Qué clave es enamorado? ¿Sí? Muy bien, Jackie. Esa parte se entendió, mis cracks. ¿Sí? Se entendió, Jackie. Bonitos nombres, señorita. Sí, me trae malos y buenos recuerdos ese nombre que te comento. Malos y buenos recuerdos, hijo. En una sola persona. Qué curioso, ¿no? Muy bien, Laura. Muy bien, Laura. Chicos, ¿entendió el problema 6? Problemita número 7, mis cracks. Acá me dicen, del gráfico, hay el valor de A. Hay el valor de A, muchachos. A ver, profe, ¿qué hacemos acá, muchachos? A su, profe, no sea loco. El producto de pendientes es menos 1. A su, A su, A su, A su, pero de contra. A su, maestro, guía, sensei. ¿Qué hacemos acá, mis kings? Chicos, como no me dicen nada más, pero yo por eso te grafiqué. Cuando te expliqué. Esto hay que decir 90 grados que son perpendiculares. O sea que el producto de teoría, claro, Pimikink. O sea que la pendiente 1 por la pendiente 2, ¿cuánto me da el producto menos 1? Ah, profe, se cumple que pendiente 1 por pendiente 2, ¿cuánto me da menos 1? Y mira por acá, mis cracks, mi crack. Esta es la recta L1. Y para la recta L1 me dan, muchachos, estos dos puntos. ¿Cómo calcularías tú la pendiente cuando te dan como dato dos puntos? Ah, maestro, variación de yes, ¿entre cuánto? Siempre arriba va el y, entre variación de x. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Hijo, en la recta L1 lo que está marcado, ¿qué serían los yes? 6 y A. Chicos, sería 6 menos A, ¿con quién? Menos 1, menos 1. Esa parte me escribió. Profe, ¿por qué menos 1? No entendí. Ok, hija, mira. Hija, el producto es menos 1. Mira por acá, señorita. La teoría, mamita linda. Mira, el producto es menos 1 cuando ambas rectas deben ser perpendiculares. Pero, profe, no dicen que son perpendiculares. No, papi. Pero como te expliqué hace un momento, esta imagen, que cuando ves acá un 90 grados, ¿qué representa? Que son perpendiculares. Entonces, la imagen, el gráfico, ¿qué me dice? Que la recta L1 y la recta L2, ¿cómo son? Perpendiculares. Y si son perpendiculares, por teoría, el producto de pendiente, ¿cuánto me tiene que dar? Menos 1. Esa parte, mi hija, ¿se entendió o no, señorita? ¿Sí? Ocas. Listo, 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 listo. Chico, entonces dime, para la pendiente de la recta L1, ya sabes qué hacer, ¿no? Variación de yes entre variación de x. Ahí está. Entonces, ¿qué me quedaría ahí, mi crack? 6 menos a, mira. 6 menos a entre menos 1, menos 1. Esa parte, ¿se entendió, chicos, para continuar? Si no entendiste, acá te explico de nuevo, porque si no, para volver, ¿se entendió? Muy bien, Matías, muy bien, Patricia, ¿se entendió? Listo, 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 listo. Muy bien, Yanela. Ocas. Entonces, por acá ya tengo esa pendiente de la recta L1. ¿Y cómo será ahora para la recta L2? Acá está L2, mira. Acá está L2. También tengo dos puntos. ¡Ah, qué chévere! Igualito. Variación de y entre variación de x, muchachos. Sería 9yy. 9 menos 3, 5 menos 2. ¡Ah, ya, 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 ya! Creo que sigue ahí, vamos a ver qué me quedaría. Mira, acá está, mira, 9 menos 3, entre 5 menos 2. Muy bien, Yanela, muy bien, Matías. ¿Y ese producto cuánto me da? Menos 1. Opérame, 6 menos A, ¿cuánto es menos 1 menos 1? Menos 2. 6 menos A, menos 1, no, papi. Menos 1 menos 1 es menos 2. A ver, y esta segunda, dime, y esta segunda, esto que está por aquí, dime, ¿a qué es igual? 9 menos 3, 6. 5 menos 2, 3. 6 entre 3, ¿cuánto vale mi crack? Eso vale 2. ¿Es igual a cuánto? A menos 1. ¡Ah, profe, qué bacán, qué bacán, qué bacán, qué bacán! Y ahora, maestro, ¿qué hacemos? Dime, 2 y 2 se va, y se va o no, muchachos. ¿Qué me queda abajo? ¡Ah, abajo me quedaría el menos 1, Pemi King! Y ese menos 1, ¿qué está haciendo? Dividiendo, paso a multiplicar, muchachos. Entonces, ¿qué me quedaría ahí, campeón? Me quedaría entonces, a ver, 6 menos A, me quedaría que 6 menos A, es igual a cuánto? Menos 1 por menos 1, 1. Muy bien, Matías, el menos 1 pasa a multiplicar, ¿no? Menos 1 por menos 1, 1. 6 menos, ¿qué número me da 1? ¿Qué clave, chicos, es? 5. Perdón, la respuesta de A vale 5, ¿qué clave es, mi crack? Sería clave cachimbo. Esa bendita palabra, muchachos. Cachimbo. ¿Se entendió, mi King? Digo, ¿cómo sé cuándo una, cuándo dos rectas son paralelas y perpendiculares, sí? Listo, 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 listo. Profe, la última parte, repita, porfa, me dicen por acá. ¿Cómo no, hijo, mira? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, hasta acá todo bien, creo, ¿no? Mira, el 2 y el 2 se van. La mitad de 2 es 1, pero como acá hay un menos, le pongo mejor acá menos 1 para que no te confundas. Este menos 1 está que divide al 6 menos A. Este menos 1 acá pasa a multiplicar, mi crack. ¿Qué me queda? 6 menos A, 6 menos A, ¿a qué es igual? Menos 1 por menos 1 me da 1, ¿qué es, hijo? 6 menos, ¿qué número me da 1? 5. Por ende, ¿qué clave, chicos, es? Clave, cintura. Clave, cintura. Bueno, para los que tienen, bueno. Cintura, muchachos. ¿Se entendió mi kink? Mis kinks, en todo caso. Ocas. Chicos, ya sabemos entonces la pendiente, toda la teoría que tú debes saber. Ah, no. Me falta algo más, pero ahorita te explico. A ver, muchachos. Ahora sí, estás preparado, listo para calcular la ecuación de la recta, muchachos. Para calcular la ecuación de la recta, mis cracks, yo te voy a pedir dos cosas. Te voy a pedir que sepas la pendiente y un punto cualquiera. La pendiente y un punto cualquiera. Y luego lo reemplazas acá, muchachos. En la ecuación punto, en la ecuación punto paso. A ver, supongamos, a ver, supongamos que la pendiente sea hijo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Tres. Y un punto que sea menos cuatro, punto y coma dos. ¿Cómo calculamos la ecuación de la recta? ¿Cómo reemplazamos? Mira, pongo y. Dime, este primer valor es x sub cero. ¿Y él quién es? Y sub cero. Sería y menos, ¿cuánto vale y sub cero? Dos. ¿A qué es igual? La pendiente, ¿cuánto es? Tres. Paréntesis. X. Menos. ¿Cuánto vale x? Menos cuatro. Menos cuatro, mis cracks. Chico, luego ya operas y el problema te sale, pues no. Pero yo primero quiero que captes cómo se reemplazan los datos. Hijo, ¿esa parte se entendió? Hijo, no. Chicos, ¿esa parte se entendió? ¿Sí? Profe, de nuevo. A ver, 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 a ver. Chicos, supongamos, a ver, supongamos que la pendiente sea dos quintos. Y el punto de paso sea dos coma menos tres. Dime, ¿cómo calculo la ecuación de la recta? Este 2 es mi X sub 0 Y este menos 3 Es 10 sub 0 ¿Qué me quedaría? Y menos ¿Cuánto es Y sub 0? Menos 3 Ahí está muchachos ¿A qué es igual? La pendiente ¿Cuánto me vale? Dos quintos muchachos Dos quintos Paréntesis X menos ¿Cuánto vale X sub 0? ¿Valdría cuánto? Menos 2 No, perdón Acá fue Me dejé llevar por la emoción X menos Dime ¿Y cuánto vale aquí mi X sub 0? Y luego ya lo pegas Y vemos que se hace Chicos, pero esa parte se entendió muchachos ¿Sí? Vamos gente, ¿Cómo nada más reemplazo? ¿Sí? Listo Entonces con esa idea mis cracks Ayúdame por aquí por favor A resolver ejercicio número Y con número ¿Cómo se llama esta ecuación? Se llama ecuación punto pendiente Muchachos Ecuación punto pendiente Ayúdame a resolver El problema número Ochoa Ah, su profe ¿Qué es eso? Mira las claves Se parecen Hay la ecuación de la recta Cuyo ángulo de inclinación Es 53 grados Y pasa por el punto Dos punticoma menos cinco A ver, a ver, a ver, a ver Acá mi amigo Andrés me da la respuesta A ver chicos Yo para saber la ecuación de una recta Yo debo saber punto pendiente O pendiente punto Como gustes A ver ¿Tengo la pendiente? No ¿Pero qué te dan como dato? Me dan el ángulo de inclinación Muchachos Y si me dan el ángulo de inclinación Obviamente ya me dan la pendiente ¿Qué te dan acá? La pendiente M aquí es igual Acá mi amigo Matías También me da respuesta Como el ángulo de inclinación Es 53 grados ¿A qué es igual a pendiente? Tangente de 53 Hijo ¿Y cuánto es tangente de 53? Te escucho Te leo ¿Cuánto es tangente de 53? ¿Qué? Oye, no me digas un medio hijo Te voto el sub Muy bien, muy bien, muy bien Ah, era bromita Ah, ya, chistosito estás Cuatro tercios Cuatro tercios ¿Me dan el punto de paso? Sí X sub cero Y sub cero ¿Quién sería? Dos punticoma menos cinco Ah, qué chévere Este sería X sub cero Y él sería Y sub cero Ya está, P mis 15 ¿Ya tengo todo? Sí, lo hacemos por supuesto hijo Reemplázame Aquí está chicos Y algo por acá Primero lo hago así despacito Sería Y Y menos ¿Quién es Y sub cero? Menos cinco Y menos Menos cinco Listo ¿A qué es igual? La pendiente ¿Cuánto vale mi crack? Cuatro tercios Listo Paréntesis X X Menos Dime ¿Cuánto vale X sub cero? Dos Mi gentita linda ¿Esa parte se entendió? Por favor ¿Se entendió este planteamiento muchachos? Dime que sí, dime que no ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí Vamos, dime sí Dime sí Ok Muy bien Norma Y otra por acá Ahí está Resuélveme Y Menos por menos más Y más cinco Es igual a cuatro tercios X menos dos Lo hago despacito Este tres Que está dividiendo muchachos Pasa a multiplicar ¿Sí o no? Pasa a multiplicar A ambos A ambos Muy bien Y ahí Sería tres veces ¿Quién chicos? Y más cinco ¿A qué es igual? Cuatro veces X más dos Profe Un poquito de mi álgebra Por supuesto Este tres Multiplica Y Multiplica Cinco Este cuatro Multiplica A X Y multiplica Menos dos Entonces ¿Qué me queda ahí Mi crack? Sería Tres Y Más Tres por cinco Quince Cuatro por X Menos Cuatro por dos Ocho Hijo Mayormente Mayormente El X siempre es positivo Pero no necesariamente Depende de las Depende de las claves Pero mayormente El X debe ser positivo Como acá El cuatro X es positivo Lo dejo ahí ¿A quién voto? Muy bien Patricia También ¿A quién voto a mi derecha? Voto el tres Y Menos tres Y Voto el más Quince Sería con menos quince Entonces ¿Qué me queda acá Mi crack? Acá Como ellos Ellos dos se fueron Me queda cero Cuatro X Más tres Y Menos tres Y Más quince Con menos quince ¿Cuánto es? Menos ocho Menos quince Menos veintitrés Pero el cero está adelante ¿Qué importa? ¿Qué es? Hijo Lo pongo atrás Cuatro X Menos tres Y Menos veintitrés Es igual a cero ¿Qué clave es mi crack? Fíjate bien al marcar Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado al marcar ¿Qué clave sería ahí campeón? Clave enano Muchachos Clave enamorado Clave enamorado O no muchachos Claro Pues mi king Seguimos Le seguimos dando Le seguimos dando Pues muchachos Mira, mira, mira Ahora Ayúdame por favor A resolver ejercicio Número nueve Mira mi king Hay la ecuación de la recta Que pasa por los puntos Uno punto y coma tres Y cinco punto y coma siete Acá mi amigo André Me da respuesta Así puede venir En examen de admisión Ha venido hijo Ha venido Ha venido En Ceprevi Y en admisión Ha venido Profe, ¿y por qué repite Cada momento Ceprevi? Chicos, porque Ceprevi Es como si fuese Una guía para nosotros Muchachos Si viene Ceprevi Hay una posibilidad También que venga En tu examen de admisión Ve muchachos ¿Correcto? ¿Sí? No mami El año pasado Creo que no ¿Sí? A ver ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? A ver A ver A ver Vamos a ver Por acá chicos Tengo buenas respuestas Muchachos A ver A ver Mira Hay en la ecuación de la recta ¿Qué pasa? A ver Profe Me piden ecuación de la recta ¿Yo qué debo saber? ¿Punto y pendiente? ¿Sí o no? O pendiente y punto Como tú gustes ¿Tengo punto? No Tengo hasta dos Hija Tienes hasta dos Cualquiera No, hija Un día No, no Se puede ser el punto E A, perdón O puede ser el punto B Agarras a cualquiera Agarras a cualquiera En ese momento ¿Qué te falta? La pendiente Profe Y si me falta la pendiente Ah Profe Míreme ¿Te acuerdas cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la pendiente? Cuando te dan dos puntos Claro P maestro La pendiente Muchachos Se calcula Variación de yes ¿Entre quién muchachos? Variación de x Ah Claro P mi letter ¿Cómo sería? Yes 7 menos 3 Entre 5 menos 1 Sería 7 menos 3 Entre 5 menos 1 ¿Cuánto vale eso, mi King? Profe Sería 4 entre 4 ¿Y cuánto vale eso? Eso vale 1 Ah Ya, 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 ya Lo paso a limpio, mi gente Acá está, pues 7 menos 3 Entre 5 menos 1 4 entre 4 La pendiente vale 1 Ya está, pues Mi gentita linda Si ya tengo la pendiente Dime Tomamos un punto Hija ¿A quién tomas? A A o B 15 3 recuerdos, hija A o B A o B Escógeme una, hija O hijo, cualquiera Ya, yo agarro A 1.5 Toma 3 Ok Agarro a Uy, hija Ya agarré a 1 ¿Sí? Y yo cuando agarro a 1 Con ella me quedo Si, no cambio No cambio Agarré el punto A Es que, hija Te demoraste mucho Bueno Agarré el punto A Que es 1.3 ¿Sí? Listo La pendiente ¿Cuánto es, mi gente? Reemplazamos Mira Acá está Reemplázame Mira Reemplázame Reemplázame A mí no, por favor A mí no A mí no A mí no Sería Y Menos Dime Esto sería mi X sub 0 Y esto sería mi Y sub 0 Mi king Sería Y menos 3 ¿A qué es igual? Dime La pendiente ¿Cuánto vale? 1 Mi crack Sería X menos ¿Cuánto vale X sub 0? Vale 1 Mi king Ah, ya, ya, ya Lo paso a limpio Aquí está, muchachos Esa parte ¿Se entendió, mi crack? ¿O no? ¿Se entendió? Que el 1 Como es 1 No pasa nada Bueno Y menos 3 Es igual a X menos 1 Como te digo Mayormente El X siempre es posible O sea Ese X se queda ahí Aquí en voto A mi derecha El Y pasa con menos Y Y el menos 3 Pasa con más 3 Acá me queda Serapio ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me quedaría por acá? C es igual a X Pasa con menos Y Menos 1 Este menos pasa con más 3 Me quedaría X menos Y ¿Cuánto es menos 1 Más 3 Más 2? O sea, por acá, muchachos Es X menos Y Más 2 La ecuación de la recta Y dime Supercachimbo ¿Qué clave sería ahí? Nam, 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 nam ¿Cuál es? ¿La C? ¿Me dicen por acá? No, papi No seas malo ¿Cómo se me la hace? Clave dolor Muy bien, chicos Clave dedito Dedito, dedito, dedito ¿Qué tal, mis kings? ¿Esa parte se entendió, muchachos? Por favor ¿Se entendió? ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Ninguna? Listo Chequean ahora Problemita número 10 Profe, ¿Y por qué no se toma el punto B? Buena pregunta, señorita También puedo O sea, también puedo agarrar el punto B Cualquier hija Y te va a salir la misma respuesta, señorita Si agarras el punto B También te va a salir la misma respuesta Compruébalo Más tarde Y te va a salir X menos Y más 2 Compruébalo, hija Compruébalo, compruébalo ¿Sí? Y me lo dije Afuera, nomás Comprébalo, compruébalo Y te va a salir Haz el mismo procedimiento Pero con esos puntos Con el punto 5.7 Y te va a salir la misma respuesta ¿Sí? Profe, pregunta 10 Examen de admisión Mira, ve A la UNFB ¿Qué es la UNFB? Tu próxima casa de estudio, muchachos Chicos, ese símbolo que está aquí Quedó como fondo de pantalla Eso va a ser tu símbolo, muchachos Eso va a ser tu símbolo Por los próximos 5 años Ojalá De repente son 6, 7, 8, 9, 10, no sé Cuánto te demores En salir de la universidad Pero lo que sí Ya falta poco para tu ingreso Eso sí lo sé A ver, acá tengo dos claves Muy bien Acá tengo dos respuestas Muy bien, chicos En la figura dada Hay la ecuación de la recta Que L2 Hay a la recta L2 Que pasa por el punto A 2.6 Y es perpendicular A la recta L1 Hijo E hija Llegó tu momento Todo lo que hemos aprendido Hace un momento Se va a plasmar En la resolución De este ejercicio Que así Ha venido En examen de admisión Para que no te florees Para que no me digas Que no, profe No viene Si viene Ahí está mi tire Ahí está mi king Si viene A ver A ver, profe 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me piden hallar La ecuación De la recta L2 Hijo, mira ¿Cómo te enseño? ¿El método tradicional O el método champístico? Dime tú Dime tú ¿El método tradicional O el método champístico? Tradicional Ambas Tradicional Ambas A ver Hijo, dime Te voy a enseñar Los dos Dime ¿Qué me piden? Ahí hay la ecuación De la recta Me piden la ecuación De la recta L2 Dime ¿Y en la recta L2 ¿Qué punto es? 2.6 ¿Sí o no? ¿O no, muchachos? Dime Si un poquito También de tu álgebra Es esto Si ese punto Pertenece A la recta L2 Chicos Si ese punto Pertenece En la figura Si ese punto Pertenece A la recta L2 O sea que Coincide con su ecuación Entonces Voy a reemplazar X e Y En cada una Y la que coincida Esa es la respuesta Bueno A ver En la primera Chicos Rápido Como X vale 2 Y vale 6 Sería 4 por 2 Al toque 4 por 2 4 por 2 Más cuánto Más 3 por 6 ¿Cuánto es 3 por 6? 18 4 por 2 Digo A ver ¿Qué me queda por acá? Chicos Sería A ver 4 por 2 ¿Cuánto es mi crack? Chicos Acá sería ¿Quién? Sería 4 por 2 Más cuánto muchachos Más 3 por 6 ¿Cuánto es 3 por 6? 18 ¿Cuánto es 4 por 2? 8 ¿Y cuánto? Aprobe 26 ¿Cumple o cumple? Si cumple Puede ser Chicos De repente hay más A ver En la segunda En la segunda ¿Cuánto vale X? 3 Chicos Sería 3 A ver ¿Sí? Sería Vamos a ver Acá sería 3 por 2 3 por 2 Más cuánto? Más 4 Uy profe Acá también Es un problema Antichampa 4 por 6 20 Más 6 Uy también Cumple la B Dime ¿La C cumple muchachos? A ver 4 por 2 8 No Acá no cumple Acá no cumple En la D cumple No cumple muchachos Cumple en la E Hijo cumple en la E Dime Sería 2 por 2 Sería 2 por 2 Más cuánto? Más 6 No cumple Ah O sea profe Solamente ¿Dónde cumple muchachos? Cumple Puede ser la A O puede ser la B Entonces muchachos Si el problema No sabes Y si sabes lo mínimo En un momento desesperado Si quieres champear En vez de champear Con 5 Chicos Con 5 muchachos La probabilidad ¿Cuánto es? 20% ¿Sí o no? Ahora que tengo Solamente 2 50% De probabilidades Si chicos Esa parte ¿Se entendió o no muchachos? A ver A ver Acá chicos Miren a ver Acá En la B En la B En la B Sería descartada A ver 3 por 2 ¿Más cuánto? Ah Mírame Multipliqué más Mal perdón 4 por 6 Mira 4 por 6 Es 24 3 por 2 Ah Chicos Tampoco sale mi tigre O sea No es No es ni la B Ni la C Ni la D Chicos ¿Qué clave es la A? Chicos ¿Qué clave es? ¿Qué clave es? La A Chicos Entonces ya ¿Para qué voy a hacer más? ¿Sí o no muchachos? ¿Para qué voy a hacer más? ¿Seguimos muchachos? Problemita número 11 Profe Pero no pues Y si hay varias posibilidades ¿Qué hago? Ahí vamos a ver Ahora sí vamos a pensar Mira Chicos dime Ahora sí vamos a pensar Me piden la ecuación De la recta L2 Mi crack Me piden la ecuación De la recta L2 Ya Digo Pero para calcular La ecuación de la recta ¿Yo qué debo saber? Pendiente ¿Sabes la pendiente? No ¿Sabes el punto? Sí ¿Cuál es el punto muchachos? En este caso Dos punti coma seis O sea Mis cracks O sea O sea O sea O sea X sub cero Es dos Y sub cero Sería seis Listo Pero ¿Cómo calculo La pendiente Muchachos? ¿Cómo calculo La pendiente La recta L2 Claro Mira varón Mira bella dama La recta L2 Y la recta L1 ¿Cómo son muchachos? Ah Son perpendiculares Muchachos Se observa Se observa Que la recta L2 Es perpendicular A la recta L1 Por ende muchachos El producto De sus pendientes ¿Cuánto vale? Menos uno O El método Que te enseñé Hijo Calculas una pendiente La volteas Y le cambias De signo O sea Para calcular La pendiente De la recta L2 Primero Debo calcular La pendiente De la recta L1 Y dime ¿Y se podrá calcular La pendiente De la recta L1 Sí mi crack Porque para la recta L1 Tengo dos puntos Y tú sabes Cómo se calcula Esto muchachos Y hemos practicado Bastante Variación de Y Entre cuánto Variación de X Muchachos ¿Cómo sería? Cinco menos dos Y Y entre Cinco menos uno Ah Profe Verdad Aquí está Mira campeón Chicos Acá está Mira Para que Lo he sacado Para que se vea Un poquito mejor Es cinco menos dos Entre cinco menos uno Cuánto es cinco menos dos Tres cuartos Tres cuartos Pero mi crack Eso es La ecuación De la recta L1 Y cómo calcularíamos Entonces La ecuación De la recta L2 Ya te Profe La volteo Y le cambio El signo Como es tres cuartos Cuatro tercios Y como acá es más Acá es menos Esa parte Mis cracks ¿Se entendió? Chicos ¿Cómo se calcularía En forma indirecta La pendiente De la recta L2? Pero para eso Chicos Hemos practicado Poquito por poquito ¿No? Para llegar ya De una forma más sencilla Entender esto ¿Se entendió esta parte Mis kings? ¿Se entendió? Ya pe maestro Ya tengo el punto Ya tengo la pendiente ¿Puedo reemplazar? Por supuesto Entonces ¿Qué me quedaría acá chicos? Me quedaría lo siguiente Mira Acá está Sería A ver Acá chicos ¿Cómo serían mis kings? X sub cero Sería dos Y sub cero Sería seis muchachos Entonces Por acá ¿Qué me queda mi crack? Me quedaría lo siguiente Mira Sería cuánto Si uno por acá Sería Y menos Y sub cero Menos seis Es igual a cuánto muchachos Menos cuatro Tejo la pendiente X menos dos Óperame El tres pasa a multiplicar Hacia arriba Tres Tres veces Y menos seis Es igual a Menos cuatro Paréntesis X menos dos Tú sabes Acá llego por el álgebra Que este tres Afecta a él Y a él Este menos cuatro Afecta a él Y a él ¿Qué me queda ahí mis cracks? Tres Y menos dieciocho Menos cuatro X Menos por menos Más ocho Muy bien Matías Chicos Como te comento Casi siempre El valor de X Debe ser positivo Pero aquí es negativo Lo paso para mi izquierda Este ocho Chicos Chicos Este ocho Pasa para mi izquierda O si no El menos dieciocho Pasa también a mi derecha Entonces ¿Qué me queda? Tres Más cuatro X Más tres Y Menos dieciocho Menos ocho Profe Entonces ¿Eso a qué es igual? Me quedaría Y yo por acá Entonces Cuatro X Más tres Y Menos veintiséis Es igual a cero Profe Pero No hay clave Profe No me engañes No hay clave Hijo Pero Dale la forma Campeón Este menos uno Pasa a mi derecha ¿De qué me quedaría? Cuatro X Más tres Y Es igual Oh por Dios Profe ¿Qué clave es mi gente? La clave A ¿Me crees o no muchachos? ¿Me crees o no? Chicos Te enseñé chicos Hace un momento El método Chicos El método El método champístico Hijo Y también Acá te enseño El método Hijo Mira Tal vez Lo que te digo Sea antipedagógico Pero es lo real Muchachos Digo En un examen de admisión Hay que saber Chicos Hay que saber Y lo que también Tienes que ser rápido Chicos Tienes que ser hábil Muchachos Digo Pero Lo que hice hace un momento En realidad No es champa Champa Hijo Champa es Virgen María Dame puntería Yo lo que hice acá Es acortar Los valores Pero para eso Yo debí saber Yo debí saber Como este punto Pertenece a dicha recta Hijo Debe cumplir su ecuación Si no Eso tú sabes Porque sabes Sabes matemática Pero con tu habilidad Hemos descartado Todas Y que me quedaba La clave O si no chicos También lo puedes sacar De la salto Así que Así que mi gente Muchachos No mami No mami No siempre Dijan Ojo Eso hoy muchachos Acá yo te enseño Ideas Pautas Hijo Pero primero Tienes que resolverlo Y después Si tú ves algo Inmediato En el examen Ahí lo utilizas Pues señorita Joven Todo lo es champa Pues muchachos No pues Si Listo chicos Listo 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 Chico Claro Pero doctor Chico Tienes que ser hábil Ok Hija Ok Ok Chico Tienes que ser Bastante hábil Hijo Observar Mirar Bien Mira Supernotita De Uber Muchachos Así hija Que bueno Like para ti Hija Mira Ecuación general Señorita Mira A ver Mira Si a mi me dan Esta ecuación De la recta AX Más BY Más C Igual a cero ¿Cómo calculamos La ecuación Perdón La pendiente Cuando me dan Claro Muy bien doctor El teorema es Menos A entre B Menos A entre B Dime Y este Escúchame Este A Siempre va con X Y este B Siempre va con Y Muchachos El A Siempre va con X Y el B Siempre va con Y Por favor Eso Graba Te lo bien En tu cerebro Por favor El A Siempre va con X Y B Siempre va con Y Y cuál es el teorema De la pendiente Cuando tengo Este tipo de ecuación La pendiente es Menos A Entre B A ver Profe Con su supernotita Algunos ejemplitos Como no caballero Dime Hay en la pendiente De las siguientes Ecuaciones de recta Muchachos Dime ¿Cuál será la pendiente En esta ecuación Profe Primero Dime A cuánto vale Muchachos A cuánto vale A vale 3 Dime B cuánto vale B vale 2 Entonces La pendiente De la recta L1 Muchachos ¿A qué sería igual? Menos ¿Cuánto vale A? 3 ¿Cuánto vale B? Menos 3 metros ¿Se entendió Esa parte Mis cracks ¿Se entendió? Ah Profe Que va acá Por acá Ahí está ¿Se entendió? Sí A ver En esa ecuación Ahora Dímelo A cuánto vale Mi king A vale 5 Muchachos Dime Y B cuánto vale B vale Menos 3 Entonces La pendiente De la recta L2 Mi crack ¿A qué es igual? Menos Dime ¿Cuánto vale A? 5 Dime ¿Cuánto vale B? Menos 3 Menos entre menos Ten cuidado ahí 5 tercios Muchachos Esa parte Mi crack ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sería cuánto ahí? 5 tercios Muchachos ¿Se entendió Esa parte Como si no Sí Listo Profe Otro ejemplito A ver muchachos Ahí dime Alto que pala Dime tú ¿Cuál será acá La pendiente? Te escucho Te leo Dime ¿Cuál sería la pendiente De esa recta L3? A vale 1 B vale menos 1 ¿Sí o no? Sería por acá La pendiente sería Menos Eso mis cracks Ya me profes Sería menos A entre B A vale raíz de 2 Y B vale menos raíz de 3 Entonces la pendiente 4 muchachos Sería menos A vale raíz de 2 Y cuánto vale B Menos raíz de 3 Claro Menos entre menos más Me queda raíz de 2 Sobre raíz de 3 Pero maestro A mí me han enseñado Que la raíz nunca puede ir abajo No pues muchachos Entonces ¿Qué hacemos ahí? Racionalizo muchachos ¿Qué hacemos ahí? Por raíz de 3 Por raíz de 3 ¿Cuánto es raíz de 2? Por raíz de 3 Raíz de 6 ¿Cuánto es raíz de 3? Por raíz de 3 Mis cracks Sería 3 O sea la pendiente ¿Cuánto es muchachos? Raíz de 6 sobre 3 Esa parte de mis skins ¿Se entendió o no muchachos? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Ocas Chicos dime A ver Y para acá va esta parte Chicos Si yo por acá tengo La recta L5 Chicos Y por acá yo tengo Como ecuación Esto chicos A ver Sería A ver Si lo tengo como ecuación Esta parte de acá Chicos Al toque dime Dime acá La ecuación De la recta Muchachos Te escucho No te leo Vamos Escribe por el chat Vamos Escribe por el chat Acá La ecuación De la recta Vamos muchachos Escribe por el chat Ya chicos Ya para cerrar esta parte Escríbeme La respuesta Dame la Perdón La pendiente Perdón ¿Qué hago yo? Calculame La pendiente Muchachos Muy bien Acá tengo respuestas Muy bien De Matías De Katy Muy bien Muchachos Tengo dos respuestas Vamos yo Aquí más Aquí más Aquí más Vamos Muy bien Laura Muy bien Yanela Vamos yo Aquí más Aquí más Aquí más Muy bien Patricia Chicos Lo que me han puesto Menos cuatro Entre dos No mami No papi No me has escuchado Ah claro Como ya han leído La respuesta Si o no Yo te dije Yo te dije Yo te dije No mami No mami No 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 es simplificar No papi A A Acompaña A X B Acompaña A Y Por favor Caíste Señorita Hija Fue fácil Engañarte Hija Fue fácil Engañarte Señorita ¿Por qué? Pues hija ¿Por qué es fácil Engañarte Señorita? De nuevo No es menos dos Por favor No es menos dos Es menos A Entre B Muchachos Esta fórmula ¿Sí o no? Dime Aquí El valor de A ¿Cuánto es? Ah no Profe Está al revés Lo hice a propósito El valor de A Es el que acompaña a X Es dos Dime Y ve cuánto vale Muchachos ¿Qué acompaña a Y? Es cuatro Ah B vale Ah Profe Caí Profe Caí 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 Sería menos dos Entre cuatro Mis kings Chicos ¿Y cuánto vale eso muchachos? Chicos ¿Y cuánto vale eso jovencitos? Vale menos un medio Muchachos ¿Cuánto vale eso mis kings? Chicos ¿Vale cuánto? Vale menos Vale menos un medio Muchachos ¿Sí? Chicos Vale menos un medio ¿Se entendió esa parte chicos? ¿Se entendió esa parte? Listo Listo Bueno chicos En esta oportunidad campeón Lo vamos a dejar aquí nomás muchachos Digo yo sé que hay muchas cosas más chicos Que conversar Digo pero el tiempo me ha ganado Digo el día de hoy si no puedo quedarme un poquito más muchachos Sí Digo tengo algunos Algunos asuntos familiares que Que hacer chicos En verdad jóvenes Hay muchas cosas mira que quedan pendientes Jovencitos Chicos chicos Pero vamos a ver cómo lo podemos solucionar Jóvenes Yo a veces me quedo un poquito más A veces me quedo Veinte minutos más Media hora más Pero en esta oportunidad sí No puedo campeón ¿Sí? Va a plancharme y dice No campeón Tengo acá un Asunto familiar Así que muchachos Cuídense mucho Por favor joven Nos vemos Chicos Acá